Buena Willy, nuevo mapita de Goldfit Nuevo mapita de Goldfit, Fargan Nuevo mapita de Goldfit, Willy ¿Cómo estás aquí todo el rato? ¡Qué asco, tío! ¿Pero qué es esto? Uy, he caído aquí, no habrá que caer aquí, por casualidad Venga, ya empezamos Vaya Uy, te has quedado ahí enredado en las ramas, eh Por aquí, esperele Que no me des, que no me golpees, brujas ¡Qué asco, tío! ¿Dónde vas? Hay que tirar como la abuela de Fargan Osea, veloz Sí Vale, ya hay que tirar fuerte al... ¡Holo, que hay un escalón! Pero, tío, no, no, sí, sí, sí Y entrará, y entrará, y entrará La ratona Entró la ratona Oh, Fargan, que mal te has quedado, hijo Oh, oh, tranquilo, se puede solucionar, no hay problema Cuidado porque hay que tener un bote Quería hacer esto, Willy Ah, genial, la verdad ¿Te has dado cuenta de lo que hay aquí? ¡Qué asco, tío! ¡Hoyo en ancho como yo! ¡Uh! ¡Bueno! Pero Fargan, al final tienes un hoyo normal Ya, pero quería hacerlo espectacular ¡Uh! ¡Qué asco, tío! Al final me da 10, tío Y lo tenía ahí, lo tenía ahí ¡Ay, Fargan, F, F de Fargan! F de Farola Pues a ver, ¿a dónde voy? Pues mira, voy a hacer un tiro espectacular No, no Supongo que esto es broma, ¿no? Mira, por favor, que tiene que no te reinicia Ah, que no te reinicia ¡Hoyo en dos! Sí, pero mira, uy, tienes ahí unas cuantas ¡Qué rabia, eh! Todo es que se ha de complicado esquivarlas, ¿eh? Ya, bueno, pero yo he hecho en dos Y tú, mira, en cuatro ¡Qué bien! Bueno, ya vendrá un mapita que será Exclusivamente mío De suerte, sí ¡Wow! ¡Qué bien! Perfecto ¡Vamos! Hasta el final ¡Uh! Se te está complicado, ¿ves? Sabía yo que algún mapa se te complicaba Pero ¿cómo lo puede haber hecho con esa suerte? Bueno, pues yo lo he hecho en dos Y tú de momento llevas tres Y te vas a ir a cuatro Ya te he remontado la anterior Pero ¿cómo se puede tener esa suerte? ¿Y cómo lo has metido aquí tan rápido también? De una lo he metido Bueno, porque soy así ¡Uy! ¡Qué balecillo, eh! ¡La verdad! Sí, 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 ¿eh? ¿Cómo has pasado alrededor del hoyo? Muy bien Bueno, pues estás ido a seis Yo en dos Muy bien ¡Qué asco! Bueno, pero me da igual Porque eres una rata y yo no Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad Vale, a ver qué tenemos aquí Ojo, ¿eh? Ojo cómo empiezo a girar Falcon está ahí arriba Rateando Bueno, quería hackearlo Porque había abajo un... Sí, sí Una meta, ¿eh? Sí, claro Lo te has dado cuenta Y no lo has visto Pero bueno La he visto, pero... ¿Dónde voy? ¿Esto parece algo de Satanás? Eh, bueno No será esto La hermandad oscura la base Eh, dice algo ¿Qué dice el... El ratón ese? Él dice... Eh, nada Que puedes tirar Mientras... Sigue girando Es que no sé a dónde tenemos que tirar Eh, pues aquí abajo, ¿no? Aquí Ah, no lo haya visto Soy tonto Espectacular Bueno, tú entrés Y yo también No pasa nada Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saliéndote del hoyo! Es el nuevo, ¿eh? Supongo que querías hacer algo así Venga, tío Vale, todos hemos visto el hoyo que hay aquí, ¿no? Entonces Una, dos, cinco... ¿Qué es eso? ¡Ah! Eso es un mensaje que te llega a ti ¿Te has malado a oscura? ¡Fargan! ¡Bueno! ¿Cómo se está complicado este hoyito, eh? Oye Bueno, 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 bueno ¡Oye! Bueno, creo que es imposible Es... Es posible Pero hay que tirar con la maestría ¡Once! ¡Once! ¡Once Willy! ¡Once Willy, Fargan! ¡Fargan, ¿cuándo te llevas? ¡¿Dónde ya?! ¡Oh! ¡Pero tío, le siempre voy y vení la vuelta! ¡Se asoma y se vuelve! ¡Es el ratón que se mete en las cloacas! ¡15! ¡Ya te he recuperado toda la vida, entera! ¡Qué asco, tío! Hay un agujerito Vale No te creo ¡Ooooh! 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 ¡Venga, tío! ¡Y él entra! ¡Y él entra! ¡Y yo no! ¡Haciendo exactamente lo mismo! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Erundo! ¡Ooooh! 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 ¡Uno de suerte! ¡Aquí te vas a todos los golpes! ¡Pero mal que tengo aquí uno de suerte! ¡Meno mal que me han puesto uno de suerte! ¡Para que te vayas a todos los golpes! ¡Suelte! ¡Una de suelte! ¡Una de suelte! ¡Jaja! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Justo donde yo quería! ¡Dame un golpecito más! ¡Otro aquí! ¡Perfecto! ¡Voy! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Hoy en uno! ¡Vaya está! ¡Directito! ¡Hoy en uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hall in one! ¡Venga! ¡Hall in one! ¡Pero si ya te ha... ¡Que asco tío! ¡Como me ha copiado todo igual! ¡Todo! ¡La vida! ¡Todo! 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 ¡Ay! ¡Que rabia eh! ¡Si! ¡Pero mucha rabia eh! ¡Me acaba de dar eh! ¡No te voy a engañar! ¡Vale! ¡Vale! ¡No hay que mover ni nada! ¡Así que dejarse llevar! ¡Simplemente! ¡Vale! ¡Vamos a la vida misma! ¡Ahora vamos a un giro tras giro! ¡Vale! ¡Nos dejamos llevar! ¡Porque así nos gusta! ¡Uy! ¡Que maleito eh! Menos mal que han puesto turbos eh! ¡También te digo! ¡Hombre! ¡Es un detalle la verdad! ¡Otro turbo! ¡Por favor! ¡Espero que esto! ¡Otro turbo! ¡Esto lleve a buen puerto! ¡Por favor! ¡Dime que al final estaba el hoyo! ¡Ahí está! ¡Hoy en uno! ¡Fargan en dos! ¡Ah! ¡Willy sigue aquí en cabeza! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Hijo! ¡Pero bueno! ¡Yo voy a hacer un hoyo perfecto ahora! ¡Que no me copies! ¡Que no te he copiado ratón! ¡Que solo hay una salida! ¡Uy! ¿Aquí que hay? ¡Pues solo es un camino Fargan! ¡Qué fácil la verdad este tío! ¡La verdad es que sí, sí eh! ¡Esto! ¡Uf! ¡Para nosotros es demasiado sencillo! ¡Estamos a otro nivel! ¡Podríamos decir incluso! ¡Lo podemos decir! ¡Lo podemos decir! ¡Y eso ahí al fondo! ¡A ver que se ve ahí! ¡A ver! ¡Se podría intentar hackear! ¡Con el hoyo de suerte! ¡Pero! ¡¿Somos de esos?! Bueno, tampoco se ve muy bien lo que hay que hacer... ¡Bueno! Lo que hay que hacer aquí es una burrada, eh! ¡A ver! ¡Voy por allá! ¡Hala! 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 ¡Hay que surcar la ola! ¡Hay que surcar la ola, tú! ¡Y meterlo! ¡Sí, sí! ¡Y meterlo en este! ¡Y meterlo aquí! ¡Surcar la ola! ¡Y meterlo aquí! ¡También voy a haber tirado directamente aquí, ¿no? ¡Qué rata eres, hijo! ¡Pues está complicado, eh! Creo que no estás recto Es que no estoy centrado Ahora mucho mejor, ¿no? Porque ahora que eres una rata... ...oficialmente... Ahora mucho mejor, la verdad ¿Puedes tirar, por favor? Que te has puesto en medio con esa pelota que tienes de madera... ...de roble? ¡Oh! ¡Madera de roble! ¡Fargan en 7 y yo en 7! ¡Mira que había empezado mal! ¡Muy bien! ¡Has empezado mal! ¡Me has terminado mal! ¡Has terminado peor, hijo! Vale, esta es una trampa de falopio ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trampa, no? Vale, espera, atento, eh Piqui, 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 piqui Supongo que querías hacer esto A ver, supongo, eh Estoy bailando, estoy bailando ¡Ole! Yo he subido y bajado ¡Ole! ¡Pa' abajo! ¡Fargan en 4 golpes que lleva! Y lo mete ¡NO METE LA RATA! ¿Qué? Willy, tampoco hay que tirar super fuerte ¡Oh! ¡Oh! ¡Se le complica! ¡Se le complica! ¡Se le complica! ¡Se le complica el volcán! ¡El volcán se le complica! ¡Pero, tío! ¡Qué asco de mal va, tío! ¿Quién hace mal el volcán este? Y está hecho, además ¡Si te lo dan, he hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Uy! ¡Al borde, eh! ¿Los han cuantos? ¡Yo en 6, creo! ¡In the portal! ¡In the portal! ¡No sé qué! ¡Vale! ¡Hala! ¡Venga, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡All in one! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tenía que tirar y subir! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Empiezan las robadas! ¡Le roba la cartera! ¡No lo estoy creyendo! ¡Oh! ¡Qué ladrones! ¡Qué asco, tío! ¡Ojo! ¡Que empiezan las robadas! ¡Venga! ¡Al dejarla! ¡Venga! ¡Yo este mismo! Vale, voy a ir al que está entre las piernas de este ¡Uf! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un país multicolor? ¡Pero tío! ¡Qué asco, tío! ¡Ojo en 4! Bueno, yo llevo 3 y no sé ni dónde estoy, la verdad Eh... Creo que te han robado oficialmente, eh Creo que oficialmente sí ¡Uh! Y bueno, ¿qué disparo acaba de hacer la rata, eh? Sí, así soy yo Bueno, yo en 4, un fargan en 5 Estaba bastante bien Porque, bueno, siempre Fargan queda el último Sí, jeje ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh, Willy! No sé qué pone ahí Into the Funnel, moron Bueno, pues eso Que... Al Funnel Hay que ir al Funnel Ya está Al Funeral Vamos al Funeral de Manolo Te he descontitado, madre, elito Eh, bueno, se me está complicando esto Eh, bueno, es que yo he hecho un disparo, Fargan Que están ahora mismo los dragones flipando Te has hecho un disparo espectacular Increíble Qué disparo me acabo de marcar, eh No, no, no ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Me han robado? ¿Confirmamos? Podemos confirmar Ah, que tienes que meterme justo en un hoyo No sé Uff Y desde aquí colarla, eh Vale, vale, Fargan Tú puedes, eh Fargan Tú puedes ¡Vamos! Así, te lo has conseguido Venga, vamos a ver Fargan ¡Qué asco! ¡Que te calles! ¡Ratón! Mira, Fargan A ver La gente está deseosa de vernos aquí Cómo hemos caído Cómo deberías hacer esto, ¿no? Cómo hemos caído en la trampa Como ratas ¡Qué asco, tío! Espero que esto no sea hoyo en uno Porque aquí gritaría En tres y Fargan En cuatro, eh En tres Con si es demasiado fuerte ¡Qué asco! En tres ¡Oh! No sé qué estoy haciendo ¿Cuánto le queda a este mapa? Bueno, me he quedado en un árbol Oh, perfecto Creo que ahora es cuando nos dejan elegir nuestro Pokémon Sí, eh Yo abel de fuego Vale Yo tipo Agua Yo Squirtle Sí, porque el otro no sabíamos qué tipo era Sí, porque el otro no sabíamos qué tipo era Sí, que había decidido psíquico Pero tenía No dejaba entrar, eh Para allá voy, eh Permíteme que te adelante Eh, no Un ratón Ay, casi Ratatopo 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 Eh, ninguna gracia, eh Eh, me ha ido afuera Me ha ido afuera Me ha ido afuera la rara Hay que ir con la fuerza Hay que ir con una tranquilidad pasmosa, eh Sí Bueno, y tampoco tan tranquilo, eh Porque a mí no me ha dejado en el sitio tampoco Me ha dejado antes Eh, ojo Ojo Voy fuera otra vez, creo Solo te pido que no me empujes, eh Ratatopo No, te he empujado pero un poquito Justo para colocarme bien Vale Hay que subir aquí, al templo de los dragones Vale, es un poco más fuerte de lo que te esperabas Fargan ha tirado con la fuerza idónea Porque Fargan ha trepado, bueno El Kilimanjaro se lo trepó 8 veces Joder Me han robado, me han robado Me han robado pero bien, eh Jajajaja Slow and steady The turtle wins the race Dice, despacito y buena letra La tortuga ganó la carrera Bueno, pues super despacito Pero que despacito Si me he pasado, me he ido 8 pueblos Me he ido 8 pueblos Que no, Willy, que no Que asco Que asco Tío, de verdad Pero si estaba yo, estaba ganadísimo Por 3 golpes Los 3 del anterior hoyo El 1-5 este El 6-12 Ha sido 6-12 el que te ha hecho Una robada O O No 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 No